Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien y en este vídeo vamos a hablar de una particularidad de una palma, de una palma maravillosa que se llama Roistonea y esta particularidad es que esta palma tiene unas hojas increíblemente grandes. Obviamente la palma también en sí es una palma gigantesca, es una palma que puede medir aproximadamente 35 metros de altura. Entonces aquí podemos ver esta linda hoja que recién ha caído de la palma y miren la longitud que tiene esta increíble hoja. O sea, ahorita vamos a ver comparado con mi cuerpo que aproximadamente son 6 o 7 metros de longitud. Aquí vemos cómo es de grande, esta palma aquí puede medir aproximadamente 20 metros y todos los que le faltan por crecer. Pues aquí también podemos ver comparado con mi cuerpo, esta hoja de palma mide aproximadamente 6 metros de longitud y en serio que es un verdadero privilegio poder observar estas hojas. Entonces si te ha gustado este vídeo no olvides en suscribirte, en regalarme un like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!